En teoría, ahora sí. Hola y bienvenidos fans de Viagames, soy Leviator y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus con Ajonio. ¿Qué te cuentas? Pues nada. Recuerda hablar un poco fuerte y proyectando hacia el micro. Vale, vamos a dar una nueva... Bueno, pues eso porque empecé yo una. Vamos a continuar con Isaac porque aún no nos hemos pasado nada. Es que jugamos muy poco. Tenemos a Eden, a Lazaro, a Zacel. Tenemos a Zacel. Aún así, vamos a ir full Isaac, creo, ¿no? Pero yo seguiría siendo Isaac. Hasta que tengamos algo, hasta que lleguemos hasta algo. Hasta, hasta... Vale, ¿recuerdas cómo era, no? No, pero hoy no. Porque eres una lata. Porque tú eres Isaac. Preguntas de la vida. ¡El cuerno de unicornio! Mi pequeño unicornio. Soy unicornio retrasado. Tú no has visto esa escena de... No sé de qué es. Ah. Ten cuidado que no mueras, ¿eh? ¡No! Tu vida es valiosa, es mentira. Es valioso el corazoncito ese. ¡Uh! ¡Ah! Ah, claro que yo también hago daño con eso. Es verdad. Ah, pues sí. Vale, que se acaba. ¡Ay! Vale, ojo. ¡Eh! Toma ya. ¡Ah, asco! Esto da un trinket de caca. No sé lo que hace ese trinket. Yo sí. Cuando rompes una caca, explotan. ¿En serio? Sí. El problema de eso es que yo he muerto muchas veces por este trinket. ¿En serio? Mira, mira. A ver, a la... Mira. Apártate. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado, quita ahí, quita ahí, quita ahí. A lo mejor la tengo que explotar yo. Claro, porque tú tienes el trinket. No, en teoría no se afecta a los dos, ¿eh? No, pero... Esto explotala y viramos. Vale, vale. Ahora exploto. Me encanta, no puedo decoger cosas. La siguiente que veamos no la... Me siento súper útil. Vale, espera. Esto primero. Vamos a ver si hay una sala secreta aquí. ¡Ole! Pues sí. Vale, vamos a explotar aquí. Y aquí, quita ahí. Buah. Ah, más pequeñito. Vale. ¿Eh? No, no, no. Solo exploto dos de vez en cuando. Quita ahí, quita ahí, quita ahí. Tenemos muchas bombas y pocas llaves. Y así abrimos ya la sala. Nos arriesgamos a... Realmente, yo no me arriesgaría a eso. Buah, qué asco. En fin. Ojo. Haz focus a los... Oh, adiós Paco. Focus a las moscas. No, me parecen peor los gusanos. No. Porque si no, las moscas son las moscas. Oh, ojo, ojo. Vale, ¿puedes pulsarlo tú? No, vale. ¿Cómo se hacía esto? Hay que quitar esto aquí. Vale, para apartar esto. ¿Dónde me pongo? A mi lado, a mi lado, a mi lado. Tú no dispares. Vale. Ya está, ¿ves? Pues no, no, no lo tengo. Estoy acostumbrado ya a jugar con Delos solo para pasármelo y ya no... Lo de no volar se me hace raro. Vale, quita ahí, quita ahí. Sí, atrae a los de piedra, atrae a los de piedra, por favor. Que te sigan a ti y así no me molestan. Vale, a por ellos. Ahora, ¡aléjate! Oye, pues todavía no he perdido la vida, eh. No, no, la he perdido yo. Oye. Se nota que lo he jodado. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Lo he matado. Vale. Mira, este es fácil, este es fácil. ¡Ojo! ¡No! ¡Qué tonto! Vale, 36% de pacto. ¡Oh! Este objeto es buenísimo. Sí. De hecho, dale al botón, dale al Enter para desaparecer y ya vuelves a aparecer ahora. Y a ti tienes dos corazones negros y eres una sirenita. Pues prefería mi lata. Pues ahora eres una sirenita. Pero si yo no he perdido corazones. Yo no peligro. El que peligro... Ya, pero hombre, pero así los dos tenemos escudo y si en unas malas... Escudo, sí, escudo. Hombre, pero ninguno de los dos... Y espada. ¡Oye, chaval! Pero ninguno de los dos va a perder vida roja. Acércate tú un poco. Pero estás desde más cerca. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tanto no, tanto no, tanto no! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro tú! ¿Ya? ¿Por qué estás en la otra punta? Porque me preocupo por ti, bro. ¡Ah, claro, sí! Me preocupo por ti, bro. ¡Eh, no! No, apenas. ¡Eh, no! Lo de bro, no. ¿Es tú, bro? No. ¡Ah, cuidado! Vale, no lo cojas. No lo cojas. Bueno, tú no puedes, creo. Nadie puede. A ver, puedo, pero... Que no lo cojas. ¡Eh! Yo digo que es algo bueno. ¡Ole! Más rango. ¡Oh, qué guay! Oye, pues más rango se agradece. Por una vida. Por medio corazoncito, ya ves qué pena. Ah, claro, medio corazoncito, sí. Ni siquiera ha sido del todo, ni siquiera ha sido rojo. Ha sido del... del de... Del de escudo, del de escudo. Corazón de alma. Se dice corazón de alma. No del de espada, del de espada. Oye, chaval, te voy a dar un capón. No, no hay nada. Corazón de alma. ¡Ojo! Ojo, ojo, pelo rojo. Vale. ¡Oh, ojo! ¡Quítate, quítate! Ojo, ojo no rojo el pelo. Bueno, me mata. Es que me pasa como cuando hicimos la de... La que cada uno controlaba su... esta. Ah, sí, la de Ludovico. Me pasa el mismo, me pierdo. Ya no sé quién es quién. Tú eres el pelo rosa. Tampoco es que haya mucha... ¡Oh, ojo! Apaga primero todo el fuego. Va, ¿qué dices? A ver. Sale una buena. Dos de diamantes y el Joker. Sabía que no se iba a salir el Joker. A ver. Vamos a llevarnos a Laga de momento. Como podemos entrar cuando queramos. Pues eso, usa el Joker. No, porque de momento tenemos pacto al 100%. El Joker es mejor usarlo cuando no tengamos pacto al 100%. Casi me mata el espíritu. Se puede ver en el vídeo. Casi me mata el espíritu. Vale, espera un momento. Pero con eso haces una caca. Pero no me gusta. Uh, este está bien. Da igual. Este está muy bien. Vamos a cambiar. Este no me gusta. Porque solo activos. Tienes monedas. Este es una caca. Tienes 10 monedas. Este es una caca todavía más grande. ¿Qué hace eso? ¡Me cago en la leche! Me ha dado otra bomba. Bueno, Gemini. No está tan mal. Solo uno, ¿no? Claro, hombre. Vale, pero ¿por qué es tan gigante? Gemini siempre se ha sido de grande. ¡Ay! Pues, o tú... Ah, claro, tú eres grande. Espérate que están llamando al teléfono. ¿Ah, sí? De casa. Ah, pues ve. Ahora volvemos. Vale, vale, vale. No, no, hombre. Yo voy a seguir charlando. No podemos cortar. Bueno, están llamando al teléfono. Así como no lo he oído. Bueno. ¿Qué os contáis? Es que no puedo parar. Porque si paro, luego meditarlo es un peñazo. Así que sigo grabando. Y además se está oyendo el viento. Porque acaba de abrirse la puerta. No, supongo que tardará poco mi hermano en contestar. Contesta él porque no lo he oído yo, ¿eh? De normal contesto yo. Habráse visto. ¡Venga, hombre! Así será la... Nuestra madre diciendo. Aunque si no estamos, no estamos. Si estamos grabando, estamos grabando. Hay que ver. Poca vergüenza. Tú no me fallarás, ¿verdad, Gemini? Tú sí que no me fallarías. Tú sí que eres un buen hermano, Gemini. Madre mía, está roto, Gemini. Mira cómo me sigue. Come lo que te diga, come lo que te digan y ya está. Ya, bueno. Sí, pero ¿cuándo recojo la comida, eh? Cuando seas mayor. Aprende a cocinar, niño. Sé cocinar. Es mucho más que tú. Pues cocina tu propia comida y que no te tienen que traer. ¿Ves? Gemini, en cambio, nunca me fallaría. ¿De qué? Gemini. ¡Uh! ¡Ay! A mí este tío me da mucho miedo. Vale. La cosa está en que las bolas me van a perseguir a mí probablemente. A mí el plus no me... No, no, no. No me no. Vale, ahora. Juego de discepción. Ahora, ahora. ¡Ojo! Vale, ten cuidado, ten cuidado, por favor. No quiero perder el pacto. ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! Te está persiguiendo a ti. ¡Huye, huye, huye! Pero que yo no. ¡Distráelo! Tú huye, huye, huye. Pero le puedo atacar. Ah, no. A la bola no, a la bola no. Tú huye, huye. Que la bola me está persiguiendo a mí. ¡Huye, mi corazón! ¡Jope! No aparezcas. Es que sí, sí. Es que sí, si apareces es que las... Así las tres bolas me vienen a mí y no molestan. Vale. ¡Bien! Vale, aparece ahora. Hombre, no, porque si no el pacto se irán. No, no se va. Tengo medio por aquí. A ver, nos vamos a llevar el Fier Shot. ¡Oh! ¡Ay, qué guay! Soy un caracol. Es un caracol. Oh, podría haber cogido lo de la vida. Bueno, da igual. ¡Hala, pues a mí también me afecta! ¡Hala! Vale. Vamos a coger el 2 de diamantes y lo vamos a usar y nos vamos a llevar el Joker. Vamos a hacer para la siguiente. Sí, claro. A ti también te afecta. Claro. Como a mí algunas cosas no me afectan. Como el dinero es poder. Eso a ti te afectaba. No me afectaba. No me afectaba. Estoy segurísimo. Me vi el capítulo y no me afectaba. Estoy convencido es por aquí. No me afectaba. Chaval, vamos a... Yo me quedo quieto, total. Vale. Esto lo usamos y esto no me va. Es que el monstruo ese era muy difícil el de las tres bolas. Sobre todo para dos personas. Ese está bien. Ese está bien si puedes hacer daño instantáneo. O sea, si puedes hacer daño en poco tiempo. Pero si no... No tenemos llaves, ¿no? No me apetece disparar. Ahora, vámonos. Como tampoco gasto mis lágrimas. Oye, yo creo que se deshidrata. Fíjate un poco, Al. Yo sinceramente creo que Isaac se deshidrata. Hombre. Porque... ¡Ay, no, 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 no! Madre mía con el niño rata. ¡Que te estés atento! Isaac se deshidrata. A ver. Tú no sabes ese dicho del ajedrez... No me dices que... Tú no sabes ese dicho del ajedrez que dice... Juega hasta ganar y una vez ganado vacila hasta reventar. No me dices que te vas a meter en la sala y yo... Hombre, no, es verdad. Me voy a esperar a que termines tú tu jolgorio. Pues sí. Me entro directamente. No me voy a esperar a que cuentes tus historias. Pues no, a la gente les interesa. A la gente le importa una leche. Perdona. ¡Hala! Venga, va. Venga, va, ahora me siento. Que antes lo he hecho bien. ¡Uh! Espera un momento. Es que no entiendo por qué siempre tú llevas la cámara. Porque soy el importante, porque soy Isaac. Claro, pero es que entonces yo me pierdo por el mapa y me muero. Pues es tu misión estar cerquita de mí. Sí, claro. Ya, pero es que tú no puedes volar. Ahí bien pegado. Mira, prueba lo de las cacas. De Butterbean. No sé por qué... Ah, por romper cacas, es verdad. Que no, que no explotan. No sé, pues a mí me explotaba. Sería otro Tinker. Otro Tinker. Trinket. Es que Tinker significa algo también. Tinker significa cachivache. No, Tinker... Oye, el pacto ya lo hemos perdido. Yo creo que podríamos ir usando... Ya, pero bueno. No, pero... Vamos a usarlo en un momento útil. Ah, claro. Ahora no es útil. Pues no. Por ejemplo, nos podemos meter en la sala de... En la sala de lucha. En la sala esta de que nos atacan. La mus. Y la... No. No. Que digo que nos podemos meter en una sala... Ah, ¿cuándo la tienes? En la sala que si nos atacan. Entonces nos vamos... Exacto. Haciendo eso. Claro. Mira que eres feo. Yo... Perdona. El bicho ese... Mi arañita es perfecta. En cara de... Oye, es que yo no entiendo cómo siempre paso. De una sirena a un bicho. Ya la escogeremos luego. ¡Olo! ¡Olo! Ya. Ya. Cada uno que se me escase de... Ojo. Ojo. Vale. A ver. Ojo con estos. Vale. Salte del... Yo estoy apagando el fuego. Tú no estés nunca sobre tierra. Que a ti no te puedan tocar nunca. Ya, pero... Bueno, ahora que tiene miedo, sí. ¿Por qué? Porque que tampoco soy tan... Malo. Que no. Que no. Jope. No solo nos toca activos. Ya, pero activos buenos que no coges. Bueno, porque prefiero el cuerno. Ah, claro. O si no, me hubiera quedado lo de que tenemos uno más debida por nivel. Eso. Estaba muy bien. Bueno, no. El cuerno está mejor. Yo qué sé. Depende. Vale. Vamos a... Paleto. 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 Estaba intentando el vino. Paleto. Estaba intentando entrar en la sala del bol. ¿Quién es más paleto? Yo estaba más para allá y entonces me he ido. Hay que donar. Coge esto. Coge esto. Dos de espadas. Dos de espadas. Ya te decía yo que era muy bueno. Prefiero donar para tener la tienda ya de nivel alto porque... Uy, sí. Altísimo. Con 10 monedas. Uy. Pues prefiero... Por eso, poco a poco se hace. Se consigue subirlo de nivel poco a poco. En una partida un poquito. En otra partida otro poquito. En otra partida me voy a quedar quieto y mientras te mueves te sale porque si no me voy a morir. Sí, por favor. Gracias. Vaya, agradezco tu... Es como un Gemini no pasa. ¿Qué? Una librería. ¿En serio? ¿Ves? ¿Cómo explotan? ¿Ves? Pum, pum. Han explotado. Ha sonado. Sí, claro. Todos lo han escuchado. Vamos. Todos lo han escuchado. Todo el mundo lo ha escuchado. Todas y cada una han explotado. Todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo lo ha oído. Me he metido en el medio y casi muero. Venga. Pues vamos a seguir metiendo. Los juegos también explotan. Podemos sacrificarnos en la sala de los pinchos porque hay un montón de corazones por el suelo. Yo, yo. Uf, uf. Yo justamente no. Pero porque a mí no me pinchan. Como no vamos a ir a la borrú. Es que mira, a mí no me pinchan. Ya, claro. Espera un momento. A lo mejor sí. Te lo dije. Porque te huyen de ti los corazones. Eso, algunos huyen. Vale, ya tenemos 100% de pacto con los ángeles. No te quieren. En este nivel solo, ¿no? Sí, vale. Te robo un corazón. Ahora soy el rey. Solo en este nivel tenemos un 100% de pacto con los ángeles. Soy el rey. O sea, que sí o sí nos toca pacto con los ángeles. Sí, ahora que lo estoy pensando no es tan bueno porque tampoco no nos interesa tener pacto con los ángeles. Sí. No, porque todavía no vamos a ir a por Satanás. No podemos. A por Satan. Porque todavía no has desbloqueado eso. Ya, hombre. Todavía no puedes matar al ángeles. Bueno, da igual. No vamos a tener pacto en este nivel. Así que... Porque mira el... Pero si tenemos un 100% de pacto. ¡Hala! Un 100% de pacto. Un 0,25 de pacto. No, un 100% de pacto con los ángeles. Así no funciona. O sea... Pues nada. ¿Ves? Qué bien. Quita, 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 quita. O sea... Lo que hace el juego es mirar cuánto pacto tienes aquí. Y una vez ha mirado esto, mira este. Ah, claro. O sea que tenemos un 0,100. Tenemos un 0,25 de que haya pacto. Y una vez ha ocurrido ese 0... Ahora tenemos un 67 de que haya pacto. Y una vez haya ocurrido ese pacto, hay un 0% de que sea con los ángeles. ¿Por qué hemos hecho pacto ya? Y si hay pacto ya no tenemos ángeles. ¡Uy, aburrimiento! ¡Hala! Ya tenemos un 0 de pacto con los ángeles. Porque eres un paleto. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Que te cansa alta encima mía! ¡Paleto, paleto! ¡Dale! ¡Entra! Oye, ya me estoy cansando de morir tanto. Venga, va. Voy a ponerme serio. Aprende a jugar, niño. A mí que me cuentas. Voy a ponerme serio. ¡Uy, sí! ¡Vamos! Una seriedad. Es que no me dejes solo. ¡Me mata! ¿Dónde está el fantasma? ¡Allí! ¡Ya! ¡Tú puedes! ¡Vale! Muy bien. Uy, no tenemos bombas para atravesar eso. Bueno, pero tenemos vida. ¡Oh! Yo me quedo en el medio y tú haces un trabajo. Sí. Como siempre. ¿Perdona? Perdonado. ¡Hala, vámonos! Sí, eso. Robotico. Soy una tele. ¡Pesao! ¡Uh! ¡Quitad ahí! ¡Oh! ¡Uh! Yo no soy tan paleto. A mí no me matan. Madre mía, vamos a acabar muy mal tú y yo, ¿eh? Eh... ¿Entramos o qué? Eh, pues es bueno. Splash damage. Sí, está bien. ¡Ole, ole, ole, ole! A mí no me... Ah, vale. Sí, sí, me afecta. Chica, nos afecta a todos. No, a mí no me afectan las cosas. Como el dinero es poder. Ya estamos. Que sí, que no. No perdonas, no perdonas, ¿eh? Pues no, no perdono al juego por no darme el dinero es poder. Que sí que te lo dio. Que no me lo dio. Tú matabas un golpe y yo de cinco. Mira, podemos... Oh, mira, perfecto. Ah, claro, claro. Y hacemos... ¡Hasta luego! Sí, claro, sí. ¡Uh! ¡Uh! No, no lo cojo porque si no tú no puedes jugar. ¿Por qué? Porque si pierdes, entonces no puedes aparecer. No. ¿Por qué? Porque solo tendría un corazón y no puedes aparecer más. ¿Cómo? Ah, vale, sí. No lo cojo porque si no, no puedes aparecer. Claro, y yo soy el importante en esta serie. Hombre, pues es una serie en cooperativa. Si no, pues haría una serie yo jugando yo solo. Evidentemente. Claro, es que... Es que yo creo que los de tu canal me quieren a mí. Claro, a ti no. Madre mía, que mal vamos a acabar. ¡Uh! ¡Qué va! ¿Ves? Esto con The Keeper no sería igual. ¿Con The Keeper? ¿Qué le pasa a The Keeper? Que con The Keeper tú siempre te quejas de que no te gusta nada The Keeper. Pues ahora te acaban de dar monedas. Pues porque es un personaje de mierda. Ah, qué guay. Te queda medio corazón. Un toque y nos morimos todos. ¡Uh! Vamos. Pero si esto está controlado. Sí, controladísimo. Por eso antes has perdido el corazón. ¡Hala! Cuánta cosa. ¡Uh! No sé si hay dos llaves y dos de estas. Cuánta cosa no. Para mí es mucha cosa. Joder, son cuatro cosas. A mí ya puedes. Vida, el pela patata nos quita vida, pero bueno, pela patata. ¡Meh! ¿Pero nos quita vida roja o vida...? Roja. ¿Pero nos quita un corazón o vida roja? Roja. O sea, me moriría. ¿Si lo cojo? Sí. Vale, pues fuera. Vale, vale, vale. Por saberlo. Aunque nos hubiera quitado corazón vacío, no lo habríamos cogido. ¿Ah, no? Hombre, te sube el daño, ¿eh? Ah, claro. Te sube el daño. Uy, pues entonces sí. Hombre, te sube el daño. Me acabas de dejar solo y tengo dos bichos al lado. Gracias. Pues pégate a mí. ¿Pégate tú a mí? No. ¿Quién dirige la cámara? Ah, hasta luego. No, si está todo controlado. Nunca vamos a perder. Pensaba que si yo moría... Vale, no me acordaba. Vale, bueno, pues... Nunca vamos a perder. Está todo controlado. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Hemos desbloqueado... Hemos desbloqueado una cosa. Hemos desbloqueado las cacas. ¡Adiós! ¡Adiós!